Hola amigos de Vidas en Red, seguramente muchos de vosotros tenéis un chismecito como este ¿Qué es esto? Este es el primer modelo de Chromecast Bonito, ¿eh? Bueno, ¿y para qué sirve el Chromecast? Pues básicamente sirve para consumir contenidos de vídeo Principalmente Netflix, que es para lo que lo utilizamos Google Video, el sistema de alquiler y venta de películas de Google Pero también Spotify y otras aplicaciones que puedes tener O bien ejecutándolas desde el Chromecast O bien transmitiéndolas desde tu teléfono hasta tu Chromecast Que va conectado a tu televisión Básicamente un Chromecast transforma tu televisor en un Smart TV Por decirlo así Yo tengo un Xiaomi TV Box Con el que estoy muy contento Creo que es el primer modelo de Xiaomi TV Box No hace mucho han sacado nuevos modelos con soporte 4K Pero bueno, mi televisión no es 4K y aunque fuera 4K No veo la necesidad de tener el nuevo modelo de Xiaomi TV Box Que es el Chromecast de Xiaomi Pero tengo un problema Y es que con Xiaomi es realmente difícil visualizar la aplicación de Amazon Prime Video Que es el Netflix de Amazon Que por cierto, el Netflix de Amazon tiene también bastantes cosas buenas Ahora la serie HANA Que la están dando publicidad por televisión y en marquesinas de autobuses Pues es una serie que emite Amazon Prime Video Hace poco fue Jack Ryan Una serie producción de Amazon Que está realmente bien Y la verdad que tienen bastantes películas Bastantes series Yo soy un fan de American Gods Y hay muchas series muy buenas Bueno Por alguna razón Después de probar distintas APKs Pues no terminan de ir del todo bien Algunas de manera regular A veces funciona bien A veces funciona regular He descargado He instalado varias Y todas No llegan a funcionar Hay una que es la del NVIDIA Shield Que es la APK del NVIDIA Shield De Amazon Prime Para esta consola Y aparentemente funcionaba bien Pero no llegó a funcionar bien Así que al final Me he liado la manta a la cabeza Y por un precio de oferta de menos de 30€ Amazon Prime En menos de dos horas Me lo ha traído a casa Así que vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer una puesta en marcha Y vamos a ver que tal funciona esto ¿Es igual que Chromecast El Fire TV Stick? ¿O no? Para mi Chromecast es muy muy útil Porque no solo lo utilizo en casa Sino que cuando me compré la versión nueva Esta versión Que es la versión Original Pues cuando voy a un hotel La conecto a la televisión del hotel Y veo series Hago mirroring Hago de todo Acompáñadme A ver que tal Que tal la experiencia con Amazon Fire TV Stick Navajita suiza Multiusos Regalo de Converse Sister Y Amazon Fire TV Stick Vamos a proceder Con delicadeza A su apertura Madre mía Es milimétrico El empaquetado Bueno Detalle importante Que venga con mando a distancia Super importante Se agradece Se agradece Detalle importante Que incluya las pilas Se agradece Se agradece también Cargador USB Y aquí tenemos El que propiamente he dicho Es el TV Stick Palito de la televisión Que diríamos Que diríamos El lenguaje castizo Como no tengo mucha paciencia Y Sencillamente no Sinceramente no creo que funcione mal Voy a Voy a romper el celofán Para que Podáis verlo mejor Pues este es Y aquí es micro USB Y por algún lado Pues tendrá Aquí hay más cosas Aquí está el cable Aquí está el cable Jaja Tenemos el cable Que es bastante larguito Y un adaptador Y un adaptador Bueno Muy bien Las pilas Bonito detalle Aquí tenemos El contenido De nuestro Amazon TV Con Su guía Inglés Alemán Deutsch Franzi Italiano Vamos a ver Que tal funciona Bueno Conectado al adaptador Que se supone Que incrementa La señal Wi-Fi Y como mi tele Tiene puerto USB Pues lo voy a cargar Aquí No sé si se ve bien En este puerto USB Que hay aquí Y vamos a ver Si puedo hacer un poquito De giro Porque no hay mucho marco Como veis Yo tengo la El monitor de la tele Lo tengo aquí Encajonado No hay mucho Margen Ni mucho más espacio El mando del Amazon Fire Y el de la tele Transforma tu televisor En un Smart TV Estamos sincronizando El mando Y presionando El botón Home Del mando No sé si es necesario Presionar el mando Simplemente ya Por supuesto Español De España Nos pregunta si deseamos Activar el control parental No, no, no No quiero control parental Vamos a descubrir El nuevo Fire TV Puedes ver en streaming Tus películas Y series favoritas De servicios Como Netflix O Amazon Prime Video Descarga aplicaciones Para el Fire TV Directamente Desde el Amazon App Store Con el mando Es muy fácil Encontrar episodios Y recomendaciones Usa el anillo Para navegar Por el contenido Y pulsa el botón central Para hacer tu selección Controla el Fire TV Con tu Smartphone Gracias a la aplicación Del mando Fire TV El Fire TV Es todavía mejor Combinado con Amazon Prime Y Amazon Prime Video Si están disponibles En Netflix O sea que funciona Con Netflix Y tendrás acceso A las series Amazon Originals Galardonadas Con diversos premios Y cientos de películas Y series aclamadas Por la audiencia Es compatible con Netflix Que listos Discruta del nuevo Fire TV De Amazon Pues lo que yo no sabía Es que era compatible Con Netflix Lo cual Me agrada sobremanera Y es una competencia Colosal Al Chromecast Pero colosal Bueno pues ya aquí Tenemos configurado El Amazon Fire TV Ha sido una gran Gran sorpresa Saber Que puedes utilizar Tu cuenta de Netflix Y bueno Obviamente Está muy muy orientado A lo que es Vídeo Amazon Music Pero tiene YouTube Tiene un navegador De internet Silk Browser Fotos Que es la aplicación De fotos Bebo Ostras Ostras Tienen VLC Tienen VLC Por Fire Y el File Explorer Esto está realmente bien O sea Es un Bueno pues Como los teléfonos De De Amazon Ya Y lo guay Es que está Muy bien Tiene Plex En fin amigos Esto es un sustituto Total Pero total Del Chromecast Y del Vamos a descargar También VLC Pero eso está genial Pero además Creo que VLC Puede funcionar Con el PC Tienes Plex Vamos a descargar Plex Que eso siempre viene bien Bueno y todas las aplicaciones Weather Y en fin Muy interesante La verdad que lo que si está muy guay Es el mandito Vamos a ver Prime Video Vamos a ver que tal Va la serie HANA Que por cierto Es la serie O sea Básicamente tengo el Me he comprado el chisme este Porque mi mujer quiere ver La serie HANA Y con el Con el Android TV Box Que es el que está Aquí abajo Este bichejo Pues con este bicho Pues De hecho Como funciona bien Quito la alimentación Y pongo esto Eso es muy posible Es más que posible Bueno está arrancando Amazon Prime Video Este es el cargador Que es como el del cargador Del Kindle Reader Prime Video está disponible Más idiomas Bueno Gracias Aquí tenemos HANA Esta es una serie Que estoy viendo Una película Que estoy viendo Siete días En TV Que está muy bien Que va sobre El secuestro Del avión de Tel Aviv Que lo llevaron Pues ahí Al aeropuerto de En TV Y vamos a ver Que tal la calidad De la película De la serie HANA Episodio 1 Y vamos a ver Bueno, vamos a cambiar un poco la disposición porque el cable de carga no funciona, vamos a ver qué tal. Voy a probar con otro puerto USB que hay por ahí a ver si ese sí funciona. Bueno, vamos a descargar Netflix. Yo estaba un poco confundido porque se suponía que tenía que cargarse y tal. Es que me ha salido un mensaje en la televisión diciendo no es compatible con no sé qué cosa del USB y lo que está diciendo es que no es un dispositivo de lectura, lo cual me parece muy bien. No es un dispositivo de lectura, quiero que sea un dispositivo de carga. Nada más, nada más. Bueno, un error en la instalación de Netflix. Vamos a intentarlo again. Por cierto, se está poniendo un día terrible. Vale, está en cola. Qué sorpresa, qué sorpresa que Netflix sea compatible con el Fire TV. Qué grande sorpresa. Ahora mismo estoy instalando Netflix, como podéis ver en esa barrita de descarga. Va un poquito lento la descarga de Netflix. Pero... No sé si... Claro, el procesador que tenga el chismecito este debe ser... Ah, mira, ya está listo Plex, que está por aquí. Plex, listo para iniciar. Pues vamos a iniciar Plex. Aquí hay otras aplicaciones curiosas. Pues mira, esta está bien. Video on TV Cast. Para proyectar el contenido de tu pantalla, supongo. Movistar Plus. Bueno, canales de deportes, de... Juegos. Juegos que me imagino que serán para jugar con el mandito este, que tampoco es que sea un gran mando. O sea, esto como consola de videojuegos... Bueno, no sé. Habría que verlo. También hay que ver la capacidad que tiene, que yo no me he informado... La capacidad que tiene. Vamos a... Vamos a abrir Plex. Ahí está Netflix, por ahí, de fondo. también. Vamos a ver qué tal mi servidor de Plex. Identifícate. Bueno, amigos, mejor de lo mejor. Me ha salido un código de cuatro letras. Me he conectado desde un navegador de internet. Este es mi MacBook Air Viajuno. Y nada, simplemente he tenido que meter las cuatro letras. Y aquí tengo... Aquí tengo el Plex. Vas a ver aquí... La muerte de Superman. Activar... ¿Te gustaría activar Audio Pass-Through para mejorar tu experiencia de...? Sí, activar... Y aquí está la muerte de Superman. Esto está reproduciendo desde mi NAS. Desde mi NAS de Kunap. Bien, bien. Pues, al fin, si tiene Netflix, tiene Amazon Prime Video y resulta que mi Amazon TV Box no tiene, pues... En fin, ¿para qué quiero un Android TV? Vamos a conectar Netflix. Bueno, voy a conectar HBO. Es lo que me falta por conectar. Que tendrá HBO por ahí... Iniciemos sesión... O... Este no tiene el código de cuatro caracteres. Qué mal. Tendremos que conectarnos por aquí. Bueno, pues aquí tenemos Netflix a baja calidad. Me imagino que tendrá que... Bueno, ahora ya se ve mejor... Bueno... Prueba superada. Tenemos ya Amazon Prime Video, tenemos Plex, tenemos Netflix... ¿Estará HBO? Eso es algo que vale la pena... La pena ver... Si está HBO... Esto todavía está cargando... Ah, vale, vale. Destacado, entretenimiento, noticias... Bueno, yo quiero buscar la aplicación HBO. Bueno... El comentario de un tío dice... Que le den a Netflix. Al final la suscripción me genera un coste similar. Pero con Plex puedo pagar cien euros... Y tener una suscripción vitalicia... Y después de cinco meses usándolo... Haciendo pro reserva... Tal, tal, tal... Lo he pillado. En mi caso... El cliente para Fire Stick es bastante más decente que el modelo con Chromecast. Ja, ja. Interesante. Ya que gracias al mando no necesitas depender de un móvil o una tablet para buscar contenido. Bien. Comentario útil. Vale. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo, amigos míos... Buscar hasta... Aplicaciones... ¿Dónde está por ahí... La tienda de aplicaciones de Amazon? Where is it? La velocidad de carga... En fin... Yo sé que estoy lejos del router, pero... Uff... Pues yo no sé que tienen los productos de Amazon que tienen una relación calidad-precio realmente buena. He estado mirando las especificaciones al final. 8 GB de almacenamiento interno. Bueno, no está mal para tener algunas aplicaciones y algo de caché de memoria. Una memoria RAM de 1,5 GB DDR4. No está nada mal. Y un procesador Quad-Core de 1,7 GHz. En fin... Antena Wi-Fi de doble banda. Eh... Y el sistema operativo Fire OS 6 que está basado en Android 7.1. ¿La experiencia qué es? Pues yo os digo la verdad. La experiencia es que si... El Chromecast está bien para mandar contenido de tu móvil al televisor. Pero si yo hubiera tenido el Fire TV Stick, no me hubiera comprado el Chromecast. ¿Por qué? Primero por el mando. Tiene un mando que es muy útil. Segundo, porque yo realmente el Chromecast lo utilizo para ver Netflix. A lo mejor YouTube. Y yo con el Fire TV Stick, pues tengo Netflix. Tengo Amazon Prime. Un dato muy importante. Y... Tengo Spotify. Tengo YouTube. Y tengo un navegador. Que luego el navegador no lo vas a utilizar. Así que... Bueno, ya estamos usándolo. Vamos a empezar. Vamos a seguir usándolo. Os contaré más impresiones. Pero por 30€ me parece un dispositivo. Un gadget que sí que vamos a usar. Y... Y aquí la cuestión es que... Mientras que Google no tiene un Netflix de Google. Sí tiene un Spotify de Google. Un servicio de música por suscripción. Pero Google no tiene un servicio de vídeo por suscripción. Amazon sí lo tiene. Y hay bastantes contenidos. Y está incluido en la cuota de Amazon Prime que pagamos los suscriptores de Amazon Prime. Que nos permite tener los gastos de envío gratis. Por lo tanto, es un negocio muy redondo. Y sospecho por las últimas series y películas que están sacando Amazon. Que realmente Amazon no tiene los ojos puestos en Google. Tiene los ojos puestos en Netflix. Y en Spotify. Y con eso se está compitiendo. Y esto es España. En Estados Unidos el contenido de Amazon Prime Video es... Colosalmente mayor. No es difícil, la verdad, hacer vaticinios a medio corto plazo. Pero lo cierto es que hoy en día... Movistar. Orange TV. Todos estos proveedores de cable. Que además tienen su televisión. Pues no tienen mucho interés. Yo sé que Movistar está produciendo series. Y series que la gente sigue. Pero al final lo que necesitamos. Los que queremos tener algo de entretenimiento en casa. Es... Banda hacha. Es decir, fibra óptica o cable. Y Netflix. O similares. Es lo que queremos. Y Netflix está ganando tanto dinero. Que va a empezar a meter deportes. Y dentro de poco en todo empezarán a meter emisión en directo. Pues a lo mejor videoclip de música. Pues algo de la NFL. Seguramente partidos. Y Netflix va a ser nuestra próxima televisión. Eh... Enliza con Amazon Prime Video. Que seguramente... Tiene dinero. Tiene la visión. Tiene los recursos. Y tiene los data centers. Es decir, tiene toda la capacidad. Toda la infraestructura. De servidores. Para poder cubrir la demanda de video en streaming. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es cuestión de tiempo. De que al final las emisiones de TDT. Las tiren y digan. Vea. Para que vamos a tener emisiones de TDT. Si al final lo que necesitamos es 5G. Van ancha. Y fibra óptica. Más fibra óptica todavía. Que es lo que... La tendencia. ¿No? A seguir. Así que bueno amigos. ¿Recomendado? Totalmente recomendado. Un saludo desde Vidas en Red. Co-conál de novia. No. No.